La asamblea es criticada por sus elevados gastos y por ello que no extraña que surjan propuestas de ahorro para que la austeridad llegue a este órgano de estado. La última iniciativa la ha puesto sobre la mesa de discusión el legislador Juan Valiente del partido Arena, quien expresa se podrían ahorrar hasta 15 millones de dólares al año. Sin embargo, la presidenta de este órgano de estado lo considera fuera de la realidad. No solo es el despilfarro de los impuestos de los ciudadanos, también es la práctica prostituida de pagar favores políticos con puestos y prestaciones en la asamblea. Es una ilusión óptica del diputado Valiente porque me imagino que no quiere bajar a los de Arena y son cuatro, entonces creo que ese es más bien un discurso mediático. Sí, eso dice, pero aquí están los números. Cuando ella quiera discutir los números, con gusto, estoy dispuesto y disponible. La propuesta contempla reducción de junta directiva de 14 a 6 miembros, limitar el uso de viáticos y viajes, eliminar el seguro médico privado, reducción de salarios, entre otras limitaciones, pero que dicen los otros partidos políticos. Nosotros no tenemos inconveniente en eso y creo que en este momento nosotros eso no lo hemos analizado. Si ellos estuvieran en la voluntad de reducir, ellos pusieran el primer ejemplo de decir vamos a reducir. Si Juan Valiente ve de una forma accesible esto, pues es posible que también la fracción lo pueda decidir, ¿verdad? Las propuestas podrían ser plasmadas en reformas al reglamento interno de la asamblea que tiene a su cargo la diputada Ana Vilma de Escobar. Con las fracciones legislativas a ver a qué estaríamos dispuestos a reformar, pero de que esta asamblea necesita un nuevo reglamento interior, eso es totalmente válido. Arena también reclama que partidos como el PSN, con seis diputados, tengan tres miembros en junta, mientras que ellos, con 35 legisladores, tienen solamente cuatro. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.